En el sector del esfuerzo se realizó la primera minga cuyo objetivo fue mover la sede social construida hace más de 50 años para dar paso a una nueva y moderna sede social. El alcalde de la comuna, Alfonso Coqui, visitó distintos terrenos en donde se podrían construir viviendas tuteladas, las que irán en beneficio de adultos mayores de la comuna. Adoptando las medidas preventivas se realizó la ceremonia de premiación del concurso de cuento Mi Mundo Perfecto, organizado por el programa de infancia del municipio y en el que participaron niñas y niños entre los 6 a 12 años. Personal de la unidad vial realizó trabajos en el acceso al sector Las Lagunas, Las Hortencias, trabajos que continuarán en los próximos días. El subsecretario de redes asistenciales, Arturo Soñiga, junto al alcalde de la comuna y autoridades regionales de salud, visitaron el estado de avance del nuevo hospital de Cunco y además comprometió la construcción del centro de diálisis para la comuna.